Bueno, hace aproximadamente un mes, mes y medio, Aníbal Lotoqui visitó Telenoche, estuvo con Nelson y conmigo por primera vez, creo que había tomado la determinación de sentarse en un estudio de televisión, hablar, y con Nelson le preguntamos absolutamente todo, vamos a recordarlo. El polimetrilmetaquilato y la enfermedad renal. Nosotros, durante el debate oral, Silvina Luna presentó análisis que se había hecho un año antes para corroborar que ella estaba sana al momento de la cirugía. Estos análisis que ella presentó de un año antes, que se había hecho creo que en el Favaloro, unos análisis completos, raramente, extrañamente aparecían las inmunoglobulinas súper elevadas, lo que determinó que tenía una gama de globulopatía, que generalmente estas enfermedades terminan en insuficiencia renal. Nosotros en el momento de operarla no la conocíamos, de hecho yo me enteré y me hice de esos análisis ya en el 2016 cuando empezó toda esta denuncia. ¿Cómo no lo chequeó antes? ¿Por qué no lo chequeó? Porque nosotros cuando hacemos cirugías pedimos un prequirúrgico habitual, en el prequirúrgico habitual no se piden gama de globulinas, se piden inmunoglobulinas. Evidentemente había indicios de una enfermedad autoinmune que nosotros no la conocíamos, ella nunca nos presentó este análisis. En los análisis prequirúrgicos normales o habituales no aparecieron y después terminó desarrollando una hipercalcemia con una granulomatosis. De hecho, yo he operado una infinidad de pacientes que ninguna tiene una insuficiencia renal, es la única. O sea, yo ya he explicado esto en un viral cantidad de veces hace 7 años atrás, realmente parece que nadie lo quiso escuchar, pero yo, es más, yo me fui a los programas de televisión con folletos del fabricante, con resoluciones del ANMAT, con libros donde describen el procedimiento. Nadie lo pasó, nadie lo mostró, en absoluto. Este producto, lo quiero aclarar, está aprobado, está aprobado para la colocación en los lugares donde yo lo coloqué, está aprobado para colocar en glúteos, está colocado en las cantidades y en las profundidades que lo coloqué. Bueno, ahí hay medio una falacia, ¿no? Porque ahí le preguntábamos si en las cantidades el producto, que ahora el ANMAT no lo tiene aprobado, el producto, el metacrilato, estaba aprobado para poner en esas grías en pequeñas cantidades, en pequeñas cantidades para ciertas zonas y no en grandes cantidades en la zona de los glúteos. Entonces, allí hay una diferencia, obviamente. Y así todo, ahora habrá que ver, se cree que no es metacrilato lo que se le puso a Silvina Luna. O sea, le está diciendo de algo que en realidad no es lo que le terminó poniendo. Le vamos a preguntar a Rodri Alegre, ahora, ¿en qué situación queda judicial este Lotoqui? Porque, ¿cambia algo, Rodri, la situación de Lotoqui? Sí, Domi, a ver, se agrava, digamos, hay una causa original que es la que están mencionando ustedes, donde está Silvina Luna como víctima, está Gabriela Terenci y Tefis Hipolitaquis y Hipomela Sosa. Sí, Tefis Hipolitaquis. Ahí había una causa y una condena por lesiones graves. La justicia, inicialmente, el tribunal entendió que los granulomas que tenía Silvina Luna eran una lesión. Y que por esos granulomas que tenían y que les generaban una lesión grave, Lotoqui tenía que ser condenado cuatro años y ocho meses de prisión en suspenso. Eh, de prisión, no en suspenso, de prisión. Eso está en la Cámara de Casación discutiéndose. Y hace poquito ahí quedó inhabilitado. Ahora, con la muerte de Silvina Luna, se abre otra causa, que es averiguación de causal de muerte. Seguramente, seguramente va a haber una autopsia, se va a tramitar una nueva causa con otro fiscal. Eh, y en algún momento, eh, de acuerdo a cómo avance esa causa, ahí ya estamos hablando a ver qué fue lo que sucedió. Digamos, si Silvina Luna murió producto de la intervención de Lotoqui hace ocho años atrás o no. Pero, digo, va a ser otra causa que seguramente se va a tener vasos comunicantes con la causa anterior que la que estoy mencionando de las lesiones graves. Porque las lesiones graves, Lotoqui ya está condenado y para la justicia ya se quebró el principio de inocencia respecto de él por las lesiones graves. Pero no le pueden adjudicar a esa misma causa inicialmente. La muerte. La muerte ahora. Se tramitará otra causa, habrá una autopsia, que seguramente se va a hacer. Tiene que haber autopsia sí o sí, ¿no es cierto, Rodri? Sí, sí, sí. Cuando hay una muerte de este estilo siempre hay una autopsia, porque se carasula la causa como una averiguación de causal de muerte. Habrá una autopsia, habrá un análisis, seguramente la familia presentará la historia clínica. Pero empieza a investigarse si hay, obviamente, porque si hubo una relación entre lo que hizo Lotoqui hace un par de años atrás con la muerte. Ponerte en el lugar de Lotoqui. Es horrible lo que voy a decir, pero que él diga, en verdad, se murió por una enfermedad intrahospitalaria. Se murió por otra cohesión, que no tiene que ver con... Bueno, él es lo que venía diciendo. En esa entrevista nos decía, Silvina Luna tenía esto como precedente. Lo hubiese tenido igual, la complicación renal. Sí, pero ahí hay un tribunal y hay innumerable cantidad de pruebas de todos los médicos que coinciden diciendo que lo que hizo Lotoqui con el metraquiliato le generó un granuloma a todas las víctimas. Y el granuloma para la justicia y para los médicos era una lesión, una lesión grave que, como es grave, tiene una incidencia, tiene un ataque en un órgano del cuerpo. En este caso, los riñones, en este caso, la insuficiencia renal. Y ahí hubo una condena y después una inhabilitación por parte de la Cámara para que Lotoqui pueda ejercer la medicina. Ahora empezará otra causa nueva y que seguramente se va a nutrir de esta vieja causa. Y en algún momento habrá que ver, digamos, en qué termina esa causa. Pero sí o sí, con el crecimiento lamentable, digamos, en la muerte de Celvina Luna, empieza una nueva investigación donde pondrán estos 70 días de subalternada, declarar a los médicos, la historia clínica, el análisis de lo que había en los estudios de sangre y toda la información que se pueda aportar, el tratamiento que estaba haciendo ella a posteriori. Nosotros desde poquito tiempo, con Nelson Castro, en su programa, y este año hicimos una entrevista, la entrevistó Nelson, y ella estaba como tratando de superar más que nada el tema de su salud, más que focalizarse en lo que había pasado con Lotoqui. Por lo menos así la notamos en aquel entonces. Ahora empezará una nueva investigación. Totalmente. Gracias, Rodri. Hasta luego.